¡Ra, ra, ra! ¡Lanzarote, Lanzarote y nadie más! En una pequeña isla, entre arrecifes, lava y mar, nace nuestro equipo querido, con la firme consigna de ganar, de una punta a la otra, y por toda la región, a defender los colores, de nuestro equipo, el mejor. ¡Lanzarote, triunfadores! ¡Lanzarote con su barra y su besón! ¡Lanzarote, triunfadores! ¡Lanzarote con su fútbol a su afición! ¡Lanzarote, triunfadores! ¡Lanzarote con su barra y su besón! ¡Lanzarote, triunfadores! ¡Lanzarote con su fútbol a su afición! ¡Lanzarote! ¡Lanzarote con su fútbol a su afición!